6 y 36 minutos, continuamos en vivo con más información aquí en Noticias Cable Plus. Varios estudiantes del municipio de Guarnes se verán beneficiados con una iniciativa de la Secretaría de Educación que busca ayudar a financiar gafas a aquellos alumnos que lo requieren para así fortalecer y mejorar su salud visual. Desde el programa que adelanta la Secretaría de Salud en convenio con el Club de Leones y en alianza con la Secretaría de Educación para que los beneficiados sean estudiantes de las escuelas y los colegios que necesitan lentes y poder estar dentro del sistema educativo. Próximamente se lanzará el proyecto encabezado por el alcalde Marcelo Betancur quien destinará los recursos para aliviar un poco el gasto que puede ser muy beneficioso para algunas familias. Entonces próximamente pues estarán lanzando este proyecto y la idea es que el municipio con el doctor Marcelo al frente que es un adecuador magnífico y que le siente como las necesidades de su comunidad pues ha destinado un recurso para aliviar un poco de pronto este gasto que puede ser tan dispendioso para algunas familias. Entonces comenzamos con un proceso de tamizaje liderado, vuelvo y repito, por la Secretaría de Salud. Ese arroja unos resultados, luego vamos a unos exámenes especializados y ya aparte de la población que necesita verdaderamente lentes pues entonces la administración de alguna manera va a financiar esto. Aún no se tiene fecha de inicio pero próximamente se precisará la información y se notificará más adelante a la comunidad. Pues estamos surgidos porque esas máquinas especializadas de los ojos, esa paratología que necesitan los médicos para poder llevar a cabo esto pues es muy, o sea, la rotan. Entonces estamos a la espera pues de, porque el dinero pues ya está en las manos de la Secretaría de Salud y estamos pendientes de que se firme el convenio con el Comité León. Gracias.